de escuelas en desuso y que ellos les den el giro que crean necesario, siempre y cuando sean pro de la mejora de sus servicios a la comunidad. La propuesta es que la adquisición de las instalaciones no implique un detrimento en el presupuesto público, sino que surja de la optimización de los recursos materiales con los que se cuenta, evitando con ello que las instalaciones abandonadas sean un blanco para el vandalismo, ya que los estudios criminológicos de diversas ciudades de Estados Unidos de Norteamérica, como el denominado Ventana Rotas, afirman que este tipo de ambientes propicia la comisión de actos delictivos, siendo de esta manera un blanco fácil para el consumo y venta de sustancias tóxicas. Aumentando con esto la inseguridad, por otro lado, se cumple con el doble compromiso al mejorar la imagen urbana de cada una de las localidades donde se encuentren. El objetivo de nuestra propuesta es ganar espacios públicos que fortalezcan a los gobiernos municipales y mejorar con ello el entramado social, dándole a nuestras familias más opciones para desarrollar actividades positivas. Esta propuesta emana de la firme convicción de que estos espacios públicos sirvan a los municipios para un mejor funcionamiento, satisfaciendo un propósito mucho mayor y más versátil, buscando acciones concretas que beneficien a nuestra ciudadanía, es que ponemos ante esta alta asamblea el siguiente proyecto con carácter de punto de acuerdo. Primero, la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, en estricto apego a la División Constitucional de Poderes, exhorta respetuosamente el Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Educación para que promueva los trámites suficientes y necesarios ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la asignación a los municipios de los inmuebles que corresponden a instituciones educativas federales que se encuentran en el que es uso y que estos espacios sean usados por el municipio para lo que el municipio determine necesario.